¡Aaah! ¡Eh! ¡No me equivocas! ¡Clarín miente! ¡Ja, ja! Lipe, me doy una mano con esto Sí ¿Cómo es para que se vea mi pantalla? ¿Qué querés? Que no se vea mi pantalla ¿Qué querés? ¿Cuál querés que se vea? Bueno, pará, entra lo que se llama display Salí de esto Bueno, mandá... Display ¿Tenés algún launcher de algo? El cosito ese para controlar los tiempos está en el Python, obviamente ¿En ingreso o en ingreso? ¿Monitores? ¡Monitores! ¡Mañana! La ley de introducción es como espejar la pantalla ¿Qué pasa? Ponerle... Apegar Apegar ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Bueno, en el poco tiempo que me queda les voy a mostrar... ¡Mantener, mantener, mantener! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Mierda! Listo Bueno, les voy a presentar Zou Es un SQL al que mi rapper Puedo rapea Y está bueno Y es para trabajar con bases de datos Y esto, ¿no? Se queda... Ahí está Y básicamente Funciona de esta forma Uno... está pensado de esta forma Uno tiene un esquema y en un esquema uno tiene definido su base de datos O sea, por ejemplo, tus tablas Y las tablas tienen columnas Y tenés campos y todas esas cosas Y todos tus tipos de datos Entonces... Todo eso... A la definición de las tablas le llamamos un modelo El modelo lo metemos en un esquema Y el esquema corresponde a un objeto de B Que es una base de datos Voy a ver si llego a mostrárselos Pero para arrancar bien rápido con Zou Acá David, que dio la charla antes Me pasó una base de datos que yo nunca había usado Entonces hacemos from Zou Components Importamos DB Porque vamos a crear un objeto de B Después le decimos Abrite la DB Nombre Igual a Blogging Y creo que nada más Bien Ah, y el engine Engine SQLite Porque es de tipo SQLite la base, ¿sí? Este está usando SQLite que es mi atrás Así que... Podría ser MySQL o cualquier cosa Automágicamente ya tenemos Yo sin haber hecho nada Tenemos las tablas que están ahí En la base de datos que me pasó David recién Tenemos categoría, comentarios, etc. Imaginemos que queremos listar todas las categorías Podemos hacerlo con DB Usamos un Contest Manager AutoSession A Session Y le decimos listame todas las categorías Entonces hacemos DB Tablet No, le decimos Session Sobre la tabla Categorías Fíjense como estoy accediendo a DB Tablet Antes teníamos un diccionario en tables, ¿sí? Este es de una clase media loca Tablet Y le decimos listame todo Categorías Igual Listo Y se rompe SessionMakerOject Is not callable SessionOject Is not callable Bueno, estas son cosas que no tienen que pasar Vamos con el otro ejemplo Supongamos que queremos agregar una nueva categoría Categoría es igual a DB Table Categorías La instanciamos Podemos hacer interpección Tarán Esos son los atributos que tiene O sea, los campos que tiene Las columnas que tiene esta tabla Y D es igual a 1001 Categoría Name Es igual a picón Y la queremos agregar DB AutoSession A Session DB Register Porque es un registro Insertá E insertame Mi nuevo objeto categoría Con la sesión Que está declarada Arriba En el Contest Manager Y... Bien, fantástico Lo hizo Ahora me gustaría que me liste Que tendría que volver a hacerlo de arriba Pero ustedes créanme Que esto lo inserto Vamos a probar Yo debo haber tipeado algo mal Session Categoría Cat Vamos a ponerle Que sea Session Query DB Table Ya, ya, ya Table Categoría 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 Es... All Que traiga todas Yo creo que ahí va Bien, buenísimo Ah, zarpado Tenemos ya objetos O sea, todos estos son registros Por cada registro For reg in cat En esa lista Imprimime todos los reg names ¿Se acuerdan que tenían un atributo name? Dale, hacerlo rápido Bien, fantástico Print Ahí está Bien, bárbaro Y ahí está picón abajo de todo Bueno Esto tiene más magia Tenemos From So Punto Import Models Y para los fanáticos de Django Pueden hacer cosas como Clash Persona ¡Ay! Bueno, persona Models Model Y todas sus cosas bonitas Nombres igual a Models.charfiel Con su max length Que quieran Hace 53 Y un ID Que sea Models.integrfiel Eh... Que sea primary key Y bueno Y también lo soporto Cualquier cosa se llama SAU S-A-W Y lo pueden encontrar en Bitbuck Y eso es Juan Libre Chau Gracias Eh Es el computador El computador ¿No? ¿Rocha Es que es un computador No ? Et?" Ahí está Es un computador Es un computador El computador ¿E willingness ?